Repudio total generó entre las autoridades del departamento el feminicidio registrado en el municipio de Roldanillo donde una deportista de la Liga de Voleibol del Valle murió y su hermana de 9 años resultó herida al ser atacadas por su padre en medio del proceso de separación de su pareja. Es lamentable que una promesa del deporte se haya visto agredida por su padre y hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de esta menor. Lastimosamente hoy estamos llegando a un centenar de víctimas de mujeres que han sido agredidas y que han estado en manos de la violencia que se da contra el género. La secretaria de gobierno del Valle insistió en la necesidad de revisar la convivencia a nivel familiar y de pareja para evitar estos desenlaces fatales. Lo que ha pasado en Roldanillo de acuerdo al protocolo latinoamericano de feminicidios es precisamente un feminicidio activo que se está ejerciendo por una relación de convivencia doméstica. La funcionaria insistió en la preocupación por el incremento de tentativas de feminicidios en la región. No se está teniendo en cuenta ni para análisis, ni para seguimiento, ni para la ruta poderla activar. ¿Qué significa eso? Que muchas lesiones de pronto que aparecen por ahí en las mujeres no son lesiones, sino tentativas de feminicidio. La secretaria de gobierno hizo un llamado a los alcaldes para que activen las rutas de la no violencia contra la mujer en tanto que les pidió a las parejas acudir a medidas preventivas para evitar situaciones de violencia en los hogares.